La empresa Oceanografía S.A.D.C.B. fue fundada en 1968 para promover servicios de ingeniería marina a petróleos mexicanos. Fue creada por el ingeniero Amado Yañez Correa, bajo el nombre Consultores y Contratistas en Oceanografía S.A.D.C.B. Se especializa en ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos. Actualmente su flota está integrada por 38 embarcaciones que representan 70,862 toneladas de arqueo bruto y se encuentra en proceso de construcción de 8 embarcaciones diseñadas para operar en las diferentes actividades de la industria petrolera. Esto tendrá por supuesto un efecto en el grupo financiero Banamex. Las utilidades trimestrales tendrán una baja de 2.880 millones de pesos y en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores Banamex señaló que aún con estos impactos que representan aproximadamente 2% de su capital, registrará una utilidad neta de 18.700 millones de pesos y un capital contable de aproximadamente de 158 mil millones de pesos. ...de libertad condicional y a pagar una multa de 10 mil dólares. Ahora revive el asunto oceanografía y la mano de los Vibríes Casagún de nuevo a la luz pública. Con información de Humberto Tapia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.